¿México comenzó a dar señales de crisis desde 2019? La respuesta a esta pregunta nos la da Fabián Girardelli, Country Manager de Cantar World Panel en Cantar, México. Bueno, les voy a contar sobre nuestro Consumer Insight. ¿Qué es lo que aprendimos? Es que en el año 2019 los hábitos de compra cambiaron. Ya no mostramos los hábitos de compra que veníamos mostrando hasta el 2018. De hecho, empezamos a mostrar algunos hábitos asociados a temas de crisis. Los cambios detectados por Cantar fueron desde incremento de precios, aumento de las marcas de bajo costo, una mayor frecuencia de compra pero con menores tickets, aumentó también las compras en el canal de proximidad y en el canal tradicional. Finalmente también se registró la compra de tamaños más pequeños. Estas fueron parte de las señales encontradas por Cantar World Panel aquí en Cantar, México, sobre el consumo de los mexicanos. Esto podría cambiar para 2020, sobre todo por el tema del coronavirus. Mi nombre es Miguel Payares, columnista de negocios. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!